Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La chica de uno La siguen como las ratas A la flauta de Hamlin Para perderla después Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no suele repetir La peso fatal Mi chica de uno Mi chica de uno Yo la dejé atrás de los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a tranzonar Un crucerama viviente Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no suele repetir La peso fatal Mi chica de uno Mi chica de uno ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡El campeón!